Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Un enfrentamiento entre personas armadas y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado terminó con al menos un civil muerto, un lesionado y una patrulla chocada de frente de la que también resultó herido un elemento. Los hechos se dieron al mediodía en la carretera Celaya-Villagrán, cerca de la colonia El Reguilete, cuando se reportó un enfrentamiento a balazos justo en la caseta de mando de las Fuerzas del Estado. Derivado de un patrullaje, las autoridades marcaron el alto a unos tripulantes. Estos hicieron caso omiso y, en cambio, efectuaron detonaciones de arma de fuego dirigidos en contra de la patrulla. Después hubo una persecución. El gobierno de Hong Kong anunció hoy la suspensión de la importación de carne de pollo, huevos de gallina y otros productos avícolas provenientes del Estado de Guanajuato, debido a brotes de gripe avial. El Departamento de Alimentos e Higiene Ambiental explica en su página web que ha tomado esta decisión con efecto inmediato, tras recibir una notificación de la Organización Mundial de Sanidad Animal, o IE. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato negaron que haya gripe aviar en la región. Bajo una orden expresa a la Contraloría Municipal, fue como la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz reacciona los señalamientos por la compra directa de 36 millones de pesos que realizó a favor de la empresa Soluciones Móviles Hidalgo por 22 mil luminarias para renovar el sistema de alumbrado público. El gobierno municipal emitió un comunicado de prensa en el que se indicó que Beatriz Hernández giró instrucciones a la Contraloría Municipal para establecer una revisión profunda en todo el proceso, desde antecedentes, compra e instalación de luminarias tipo LED. Esto luego de la publicación de Zona Franca, en donde se dio a conocer que la empresa ubicada en Mineral de la Reforma en el estado de Hidalgo, se dedica a la venta de celulares y artículos de computación. Sin embargo, el gobierno de Salamanca le compró luminarias. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. La información completa ya la tienes en nuestro portal. Síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te presenta la mejor información.